En el laboratorio, háblesse con Pabuzzi Oh, la reclica, yeah Pa' los que conocen HP Tanks, HP Records, HP Everything No vas a encontrar lo que porto es exclusivo Uno de uno, pantalones y me abrigo Ando surtido con estilo Llevo rato haciendo esto, escucha lo que digo Aprendido en el negocio, no hay amigos 448 gramos pa' quemarlo Botaple gostiosa pa' la hoja de tabaco Planeta, ando a gusto en el trabajo Me relajo haciendo billetes Me tranquiliza en el laboratorio Me la paso, pero no me toca Y esta congelado Givenchy me gusta gastar centavos Que son otros pares pa' la colección No sé cómo otros quieren ser como yo Temporalizadora y pipa en friarro Saben que sigue caliente el muchacho Saben que en eso ya no la hagan de emoción Aguas con los pretendientes que quieren ser como yo Para qué contarles si ya saben cómo está el pedo Herencia de patrones El tal JD se carga a un estilo que impresiona Hace las cosas que ni los problemas solucionan Calladitos más bonitos si tengan lo que les toca Aún siguen manteniendo a mi nombre en su boca Está complicada la cosa Colgante de diamantes atrae la gente envidiosa Lo quieren hacer como lo hago yo y no funciona Los reales me entienden en la rola se relacionan Cargo la ten ten en la bolsa Porque ya saben que de la nada salen las cosas Combinada con mi traje se ve maravillosa La Porsche acaso de plástico pero te aseguro es peligrosa Treinta por la medalla carga peso Y alegre que otros quince a mi cuello Que son más diamantes pa' la colección Todos quieren papel, papel duplico Cambiamos el tema si no es dinero Son veinte mil por si quieren un dueto Saben que esto ya no lo hagan de emoción Al fin de cuentas quien verga lo hace mejor Lo que es Al fin de cuentas quien verga lo hace mejor See that, bitch Whole lot of glee guy shit Yo no lo hagan de emoción Yo no lo hagan de emoción Yo no lo hagan de emoción